Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Como vieron el título, hoy les traigo la comida de emergencia de la marca Mayday por tres días con 3.600 calorías. Vamos a ver de qué se trata. Les cuento que este año me he encontrado muchísima publicidad en internet con relación a la comida de emergencia o la ración de comida de emergencia. Me imagino pues obviamente que tiene que ver con todo el tema de la pandemia y así como muchas personas y muchas mujeres las hemos visto en supermercados comprando papel de baño ferozmente, hay personas vendiendo y comprando este tipo de comida obviamente para tenerlas guardadas en su casa por si en algún momento ocurre algo. En Estados Unidos es normal y común que en las casas tengan digamos que cuartos o búnkers donde encuentren este tipo de comida ya que ellos se preparan por algún evento de catástrofe o alguna emergencia, pues normalmente ellos guardan este estilo de comida en estos lugares. Este tipo de comida es muy utilizado también por militares, navegantes, montañistas, incluso astronautas. Por ejemplo, si un montañista se pierde con este tipo de comida, ellos pueden sobrevivir 3 días caminando y si están en reposo pueden sobrevivir hasta 4 días. Según lo que estuve leyendo de esta comida, no produce sed. Ustedes saben que bueno, cuando si es el caso, si la persona se pierde o el montañista se pierde, lo más importante es estar hidratado y con fuerza. Entonces, este es un dato muy importante que supuestamente este estilo de comida no produce sed. Ustedes conocerán lo curiosa que yo soy y más con todos estos productos que publican muchísimo en internet y más este que le dieron muchísima publicidad este año y obviamente con noticias como esta, claro que mucha gente lo va a querer comprar. Entonces, este lo compré en eBay, pero sí sé que en Mercado Libre también lo puede conseguir. Me entra pues obviamente la curiosidad de conocer su interior, de conocer su sabor también, si es rico, si es feo. Entonces, bueno, vamos a abrirlo para conocer su interior. Viene de esta forma y obviamente su bolsa es bastante fuerte, pero me gusta que viene, digamos que si uno lo abre puede obviamente volverlo a sellar si es necesario. Este producto, como le dije anteriormente, dura 5 años. Así que bueno, aquí voy, está duro, que no se me parta una uña. Ay, ay. Bueno. Como se me parta una uña, por Dios. Ok. Ok, ok, ok. Wow, es una galletota enorme. Viene. Uh, sí. Claro, mira, viene, si son para 3 días, viene eso. Así lo voy a poner mejor. Viene, obviamente, cada línea son desayuno, almuerzo y cena. Me imagino que es así. ¿Qué tal esto? Y es supremamente pesado. Wow. De entrada les digo que su olor es muy rico. Tiene un olorcito como a galleta recién hecha. Me recuerda a esa galletita que hacía mi abuela. O sea, su olor de entrada está rico. Voy a cortar como la mitad de una porción, pues obviamente para probarlo. Y ya les cuento. Bueno, como pudieron ver, no fue para nada fácil partirla. Es muy dura. Le puse, pues obviamente, el cuchillito. Y no, o sea, no es una galleta como que entra, ¿no? Incluso ni siquiera pude partir como había pensado. Partir una ración, pues por la mitad, ¿no? Sino que digamos que por las esquinitas es que pude partirla. Voy a probar para ver a qué sabe. Está deliciosa. Es dulce. Sabe a galleta de avena con manzana, canela. Sabe delicioso. No pensé que su sabor fuera tan rico. Creo que me la comería sin necesidad de estar en una situación de riesgo. Me la comería, sí, cualquier día en mi casa. Qué pena, se está encombrona, pero sí me la comería. Está rica. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado el contenido del día de hoy. Yo ya guardé lo que me quedó de mi galletita. Lo voy a poner en un lugar seco y seguro por si alguna cosa pasa o no nunca sabe. Si te gustó el contenido de este video, te invito a que te suscribas a este canal y dame esa manito arriba. No olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos pronto. Chao.